suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la última entrevista que ha dado Messi a un famoso medio egipcio el crack argentino sigue dolido con el Barça y es más que normal vamos a escuchar bueno la verdad que tuve una espacia muy muy linda de muy chiquito cuando vivían en Rosario rodeo de amigos de familia y haciendo siempre lo que lo que me gustaba que era jugar al fútbol tuve la suerte de poder ir a vivir a España muy chiquito y fue un cambio difícil porque porque bueno era todo nuevo para mí era era chico y era como empezar de cero en un nuevo colegio nuevos amigos pero la verdad que Barcelona siempre me trató espectacular y el hecho de estar haciendo lo que me gusta y haciéndolo en el Barcelona para mí era era impresionante así que que me enfocaba en eso y lo disfrutaba muchísimo sin 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 haber haber sido fácil porque fue un cambio bueno la verdad que fue fue difícil el cambio porque porque la verdad que yo no lo esperaba pensaba seguir en Barcelona no estaba preparado para 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 ese cambio fue todo muy 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 rápido de un día para otro tuve que 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 rehacer mi vida cambiar mi familia de lugar mi mujer mis hijos y conocer un nuevo un nuevo vestuario otra nueva manera de de jugar otra liga otra club la verdad que que fue fue difícil el cambio pues bien como hemos escuchado pues Messi sigue dolido de la forma que salió del Barcelona está claro que Messi es una persona parte de ser mejor jugador de la historia del Barça y el mejor jugador de la historia del fútbol es una persona muy sensible y todavía no ha olvidado la manera que ha abandonado el Barcelona yo siempre lo he dicho ustedes sabéis que siempre he apoyado a Laporta y lo sigo apoyando porque sinceramente pienso que que es el mejor presidente de la historia de Barcelona y es el mejor presidente que puede tener ahora mismo que puede tener ahora mismo que puede tener ahora mismo Barcelona en estos momentos pero una cosa no cambia la otra el mayor error en la historia de Laporta es dejar ir a Messi de estas maneras sé que no es culpa de Laporta o no es solamente culpa de Laporta porque en aquel entonces cuando ganó Laporta las elecciones pues la gente que mandaba en las elecciones pues la gente que mandaba en las elecciones pues la gente que mandaba en el club o en el tema económico pues han dicho Laporta textualmente si renuevas a Messi retiramos el dinero así tal cual y Laporta pues no tuvo más remedio que dejar ir a Messi de la manera que todos que todos conocemos pero yo creo que el Barça está en deuda con Messi el Barça aparte de que debe ofrecer o debe ofrecerle mejor dicho un homenaje histórico al gol del fútbol el Barça tiene que volver a contratar a Messi en este caso como embajador del club lo tiene que hacer sí o sí ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona atentos a esta noticia que acaba de salir esta tarde según un medio deportivo muy importante pues el Barça le va a ofrecer un nuevo cargo a Xavi y es exactamente embajador de la fundación el objetivo de este nuevo cargo que le va a ofrecer el Barça a Xavi es nada más y nada menos que mimarlo para que Xavi cambie de opinión y siga como entrenador del Barça como mínimo hasta el 2025 es cuando se acaba su contrato como todos sabemos yo de verdad no paro de flipar no paro de alucinar porque es que estoy flipando que yo sepa pues Xavi ya ha dejado claramente bueno claramente entre comillas porque Xavi en verdad tampoco quiere zanjar este tema cuando le preguntan en la rueda de prensa siempre dicen de momento de momento es lo que pienso de momento es lo que he dicho siempre el de momento por delante porque una persona cuando quiere zanjar algo cuando le preguntan periodista sigues tú pensando Xavi que quieres abandonar el Barça a final de temporada el equipo ves que está mejorando que está ahora mismo jugando mejor te has replanteado la decisión que has anunciado hace un par de meses que te vas y Xavi nunca jamás dice no no este tema ya está cerrado yo ya he dicho que me voy y no quiero hablar más de este tema Xavi siempre dice de momento siembra la duda siembra la duda nunca zanja este tema como nunca zanja este tema este tema siempre va a seguir vivo hasta final de temporada o al menos hasta que el Barça anuncie un nuevo entrenador pero yo lo que no entiendo de esta noticia que acaba de salir o sea por qué el Barça le tiene que mimar a Xavi Xavi ya ha dicho que se va a ir ya lo ha pensado muy bien y el Barça pues lo que tiene que hacer en estos momentos pues busca un nuevo entrenador seguir negociando por ejemplo con Hansi Flick pues lleva haciéndolo estos meses y no darle más vueltas a la tortilla es lo que tiene que hacer el Barcelona porque que yo sepa con Xavi todavía no estamos ni clasificados para el Mundial de Clubs el Atlético de Madrid salvo milagro se va a clasificar para el Mundial de Clubs y nosotros con Xavi no estamos clasificados y por qué no estamos clasificados para el Mundial de Clubs porque Xavi lleva haciendo dos años seguidos el ridículo en Europa porque fracasó en la Champions dos veces y no solamente fracasó en la Champions dos veces sino fracasó y ha hecho ridículo en la Europa League dos veces seguidas primero con el todopoderoso Eintra de Frankfurt y luego con el peor Manchester United de la historia que nos pintó la cara que empezó a llorar la rueda de prensa poniéndolo a huevo a Ten Hag y luego ese peor Manchester United de la historia como todos sabemos pues lo humilló el Sevilla de Vendeliva y el Nesiri lo humilló lo echó y acabó siendo campeón o sea este es el Barça de Xavi que ahora que estamos pidiendo que siga ¿por qué estamos pidiendo que siga? no todos yo desde luego que no yo tengo un clarecismo que Xavi tiene que ser un hombre y tiene que cumplir su palabra y como dice el refrán un hombre es esclavo de sus palabras y Xavi cuando salió y convocó la rueda de prensa y anunció que se va pues lo tiene que cumplir se da la casualidad de que vuelve para atrás y ojalá que no sea así en mi opinión pues va a demostrar que es un niñato no es un hombre porque un hombre de verdad cumple su palabra y a mí en verdad lo que me jode no es que Xavi siga o no obviamente yo no quiero que Xavi siga yo voy siempre de frente la gente que me sigue en este canal sabe que que soy una persona que va de frente que esté equivocada o no voy de frente siempre y así siempre lo haré y no solamente lo hago en mi canal lo hago en mi vida personal me da igual perder cosas pero yo creo que esta vida es demasiado corta para que encima uno no vaya de frente eso ya es mi manera de pensar a mí lo que más me jode es ver a personas supuestamente culés en mi opinión naturalmente no son culés empiezan a hacerle la pelota a personas lamerle el culo a personas y no velar por el bien del Barça porque si de verdad esta gente que publica estas cosas son culés de verdad y quieren el bien del Barça pues naturalmente no van a hacerle la pelota a Xavi porque Xavi es una persona que pasa por el club como han pasado muchas leyendas a lo largo de la historia de nuestro club nosotros lo que tenemos que hacer es velar por el interés del club por el bien del club porque repito con Xavi no estamos clasificados ni para el mundial de clubs 100 millones de euros se juega en ese torneo clubs como el PSG que no tiene ninguna Champions están clasificados y aparte naturalmente que no son culés son culés por interés pues engañan a la gente venden la moto a la gente ¿cómo que el club le va a ofrecer a Xavi este puesto de embajador de la fundación para mimarlo? si todos sabemos que el futuro de Xavi diga lo que diga Xavi depende de lo que haga contra el PSG si el PSG nos pinta la cara y nos humilla y Mbappé nos marca 3 o 4 en el Munchwick o 3 también en París y Luis Enrique pinta la cara sale Laporta sale Laporta públicamente y dice tengo tengo otro entrenador diga lo que diga Xavi si todos sabemos que todo depende de la eliminatoria del PSG la decisión del club la decisión de Xavi que no para de zanjar el tema por interés también todo depende de la eliminatoria del PSG porque engañamos a las personas a los millones de seguidores del Barça con estas noticias todo depende del partido del PSG la decisión de Xavi la decisión del club etcétera si el PSG nos pinta la cara nos echa mañana el Barça anunciará Hansi Flick y de lo contrario si ganamos y ojalá ganamos ojalá ganemos pues naturalmente pues hay una posibilidad de que Xavi pueda seguir como entrenador de Barcelona que en mi opinión debe ser un hombre y no un niñato y debe cumplir su palabra ahí lo dejo y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barcelona va a recibir en estos días una oferta de 300 millones de euros por la Min Jamal por parte de uno de los clubes más ricos del mundo la misma fuente afirma que esta sería la segunda oferta consecutiva que va a hacer este club por la Min Jamal la primera la hizo hace dos semanas 200 millones y va a volver a hacer otra nueva de 300 millones de euros por la Min Jamal ese club es nada más y nada menos que el Paris Saint Germain del Emir de Qatar hombre yo entiendo que 300 millones es mucho dinero y el club pues se puede replantear la venta de nuestra joya canterana espero y deseo que el club no cometa el error de traspasar a la Min Jamal no solamente por 300 ni por todo el dinero del mundo ahí lo dejo de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos oscureis no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos